Y yo creo que esta recomposición del populismo de la identidad y del populismo de la distribución que hace Fulcuri es tradicionada por Fulcuri Conteo como golpe de Estado. Y que es una alianza entre militares, entre grandes capitalistas, medios de comunicación, poderes fácticos y sobre todo lo que más me interesa a mí, porque lo que quiero establecer en el libro es el papel de lo que se puede llamar lo popular, un pacto con los pobres. O sea, Fulcuri hace un pacto con los pobres y sin eso, lo que dice que pacta con los pobres contra las clases medias y pacta con los pobres, es alta, es cierto. Mi idea es que hay un capitalismo de amigotes. Y ese pacto con los pobres para mí es el problema de la estatización de la sociedad social. Es un concepto que sacó a Hanahel cuando diferencia la cuestión política de la cuestión social y la cuestión política como la forma de autogobierno y la cuestión social como el problema de la igualdad. Si uno mira, basta decir, cuando uno piensa pueblo en Estados Unidos, ¿en qué piensa? Cuando uno dice pueblo en Francia, ¿en qué piensa? En los pobres, en los más pobres, no piensa como un concepto de ciudadanía. Y mi tesis es que la cuestión social presiona sistemáticamente la cuestión política y por eso la política tiene que confrontar temas como la igualdad. Gracias. 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 Gracias.